Quiero tu amor Te cantaré para que pienses en mí Jamás olvides que he luchado por ti Porque mi vida has cambiado Te ayudaré a superar lo que empezaste ayer Y lucharemos para ponerte bien Que quede todo olvidado Sí, sé que no puedo superar Pero me tienes que ayudar Y juntos vamos a intentarlo Sé que siempre lo has pasado mal Porque mil veces lo intenté Y nunca pude superarlo Apuntarás, has de ser fuerte Y empezar a vivir Mil ilusiones tengo puestas en ti Yo sé que vas a lograrlo Cambiarás Y volverás a ser el mismo de ayer Nos perderemos con el amanecer Y nadie podrá encontrarlo Te cuidaré Y mis caricias y mi cuerpo tendrás Nuevas pasiones que te harán olvidar Todo tu triste pasado Sí, sé que no puedo superar Sí, sé que no puedo superar Pero me tienes que ayudar Y juntos vamos a intentar Y juntos vamos a intentarlo Y juntos vamos a intentarlo Sé que siempre lo has pasado mal Porque mi mente lo intenté Porque mi mente lo intenté Y nunca pude superar Y nunca pude superar Sé que no puedo superar Sé que siempre lo has pasado mal Porque mi mente lo intenté Y nunca pude superar Min Walter ¿Qué esposo del amor? ¡No te amo! ¡No te amo! Subtitulado ¿Qué esposo del amor? ¡No te amo!